Una PC Gamer, amigo Nos compró una PC Gamer, Valenso ¿Qué estás viendo, culiao? ¿Hubo Alemania con España, boludo? Se va a quedar afuera Alemania ¿Qué va ganando España? 1-0 ¿Qué es culiao? ¿Cómo van, guachos? ¿Todo bien? Bienvenido a ese nuevo vlogcito para el canal Perros Hoy me encuentro acá con mi mejor amigo, el silenso Que nos vamos a estar yendo con Pepa, el ingeniero, hasta Villa Carlos Paz Donde vive mi hermano Y capaz que nos metemos al río, comemos un McDonald's Capaz nos metemos al casino Capaz que nos metemos al casino, ¿qué? Hijo de mi, está cargadita esa hoy, ¿eh? Desde que trabaja este culiao tiene la billetera llena Bueno, guachos, vamos a buscar a Pepa y emprendemos el viaje, ¿o no? Sí Bueno, guachos, vamos en viaje nomás Al final Pepito el ingeniero, ¿qué pasó? Se puso la gorra y no quiso venir Se puso la gorra, Pepa, porque no quería ir al río Pero bueno, ni siquiera sabíamos si íbamos a llegar al río Pero bueno, el culiao no quería venir o no vino Así que nada, guachos Miren esas cierres hermosas Nos vamos yo y Siriax Aprovechando que somos dos jóvenes adinerados Sin familia Sin novias Bueno, yo sí tengo novia Pero mi novia me quiere mucho Y está trabajando Así que sí me deja salir A vos no te dejaron salir Así que nada, guachos Nos vamos a Carlos Pá Que me está esperando mi hermano Nos vamos a meter un poco al río Y capaz que después nos comemos algo Tranquilo Mac No, no, guachos Bloxito de verano Perri Vamos a meter un poco al río ¡Suscríbete al canal! No hay chance Para ser domingo no hay nadie Bueno hace mucho calor, capaz que nos vamos al río ¿Vamos al río? ¿Se lo van acá? ¡Guacho! Encontramos a la gente No hay nadie en el centro En la costana no hay nadie Pero miren acá Está llena de gente, están poniendo música Dos manos, los pibes ¡Pum! Acá está Va a tener que hacer un toque Para adelante el gordo ¿Cómo anda? Se nos bajó el pepa, boludo Porque no quería meterse el agua Bueno machos, acá andamos los pibardos Miren boludo ¿Lo bajamos o no lo bajamos, gordo? ¿Lo planchamos nuestro? Miren boludo Pero es automático este No le gusta agarrar la palanca a este chabón ¿Qué te va a pagar? Una cerveza que nunca probé Patagonia Amber Lager Ah, es buena esa boludo No lo probé nunca Ay, 16 horas, gordo Probala, gordo Oh, que publicidad para Patagonia Che ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale y cómo está? ¿650? ¿650? ¿650 más? Sí Nah, tú te dejaste estampar, boludo Está ricas ¿Está mal? Yo no puedo tomar porque tienen que manejar, pero... Confío en modo, boludo Bueno machos, llegamos al río Vamos a meter un poco El Siriax Toalla verde Vamos a tomar sol Que el sol ya no está más, se está yendo Llegamos medio tarde Pero bueno, hace un calor Me voy a meter igual No me agarrame, gordo mientras me meto Ahí voy No hace falta una buena creciente, boludo Uy, todo es caliente No hay que ver con el... No, amigo, está hirviendo el agua Pero es hot, está re caliente ¿Cómo está? Está buena, boludo ¿Está buenazo, no? Está buena pero está como... Meada, como... Como calentita así Uy, sí Sacate el remer por los pibes acá Que están aclamando Ahí va Estuvo, amigo, un año Un año entero entrenando Sí, 3 meses Para esto, este es tu momento ¡Lúcete! Me dio caer con la cámara acá Y estamos al horno Es que está muy caliente En serio, amigo No hay chance Una sensación a pis mal No, meté con la cámara ¿Dónde estamos pisos nosotros? Esta no es la GoPro Si se cae el agua Estamos al horno Pero miren Tantos kilómetros Que hicimos para esto, boludo Igual este Es el único lugar Donde encontramos espacio Toda la gente que faltaba En la costanera Estaban acá en el río, amigo Estaba llenísimo de gente Entonces cada vez Venimos más lejos Más lejos Hasta llegar acá Que no hay tanta gente Bueno, me tiro Pero vos te vas a tirar después Sí Voy a dejar la cámara ahí Me tiro Toda la gente allá viene meando, boludo Y cae acá ¿Me voy? Dale, te vas Bueno, la piedra Te voy a pegar un cabezazo Está bueno, pero está re bajito, boludo Está re bajito, ¿no? Ahí voy yo Me meto con la cámara Ah, boludo Hay en Jardino, gente La explicó Las aguas son heladas Porque en Jardino Como es toda montaña Donde yo vivo Son todos termales No, ¿cómo es? Vertientes Son todas vertientes El agua Y es re... Está re caliente Estas parecen termales O sea, literal Nuestros cuerpos Están acostumbrados al agua fría Y esto parece como... Está re caliente Como re calentito Como unas termales, boludo Ahí viene el gordo Vení, gordo Oh... Vení, ponete la cabecita acá Hagamos la miniatura Bien, gordo Trajo la quilme La quilme La patagonia No sé qué Patagonia calentita Está como... Mira, mira tu pecho, boludo Está re sucia el agua No, amigo Está como la... Está como la... ¿Sabés qué falta? Es que... Vos sabés que el agua estaba re vacío Falta una buena creciente, boludo Vamos Vení, saca la miniatura Esa... Contate un chiste Eh... 600 mangos tirados a la basura No... Tirado a la panza de Siriax Es el único que está tomando la cerveza, culiao Bueno, yo les cuento un chiste Eh... ¿Qué le dijo Siriax? Al gimnasio ¿Qué le dijo? No sé No se le ocurrió nada para bardearte ¿Qué le dice Siria... ¿Qué le dice la... La Logitech A los perros? No, para... ¿Qué le dice la moto de Siriax Al perro? Al perro El otro día... Contá, contá, boludo Iba en la moto... Se hizo bosta en el Logitech, boludo Iba en la moto a los palazos y hay un perro que siempre me sale Iba a los palazos y me salió de la nada Al frente a la rueda el perro Un perro Que siempre me sale Y allá fui y me arrastré con media cuadra Mi hermano también es motoquero, boludo Se ha dicho bosta de cada dos por tres Pero... O sea, si vos tenés una moto es lógico que te va... Por lo menos una vez te va a caer o no? Por la joda, sí O sea, no te va a matar pero capaz que te raspa todo Por eso no me gustan las motos Gracias, Jodis Eh, ufrua juega así como está el agua te puede quedar como hasta la once o doce acá Trae una picadita Si.... Un cagó entrar en agua en una lej Voy a ir respirado con agua gente de buenos aires que anhelan por venir a vacacionar a carlos paz esto es gente a dos manos cerveza a 700 mangos y aguas todas medias lo mejor argentino no se hagan los kilómetros al pego hechos o si vienen vengan en otoño o primavera porque en verano está plagado de gente igual ahora está tranquilo porque porque es noviembre te anima a tomar así yo lo tiro no me quedo como una puta pero cerra la boca no 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 están viendo la gente esto a decir esto de esta puta pero en cámara lente eso no tiene sentido tienen que hacer algo que sea rápido que en cámara lente queda joya nunca no nos falta de fin agua también que me metí bull un año se ha ido un año si si fuera joda fuera joda están hablando de gimnasio acá los pibes y nada bochos la verdad que está bastante calentita el agua la cerveza ya está más caliente que el agua Siriax se fue estafado por el gringo donde está la cerveza no se no bueno bochos se nos hizo de la noche está hermoso el agua no está calentita nos vamos al pingo estuvimos hablando de la vida un rato acá también está de noche no boludo no se vean las piedras encima del agua cae un nuevo mierda tengo el celo encima acá todo abuso amigo pero cuando saliste agarro un frío por el viento está de lado estoy quedando frío mucho miedo por ahí bueno nos vamos a la pinga siriax desde que está cargadito mi hermano no tiene el laburo todavía está en la secundaria y dice vamos al mac pero no tengo un mango y siria que dijo me pago no no le digo la verdad le invito a los tres como grande como grande con mac flurry gaseosa estamos en el centro de carlos pao guacho está lleno de gente amigo miren la cantidad de gente que hay vamos al cine ahora ahí vamos al cine no voy a nada vivir una experiencia única en carlos paas esa la vería también mira el jankero gente amigo bueno perros acá andamos los señores de la noche yendo al mcdonald pero eso viene con asus y todo una pc gamer amigo nos compró una pc gamer con eso una hamburguesa una hamburguesa bueno guachos nosotros nos pedimos una van de papas hamburguesa papas papas aunque esta no nos la dieron pero nosotros dijimos damos a esta papa y nos la dieron gratis pero nada acá andamos vamos a comer en flama y ahora les digo que esta le esta todo no hermano es una banda esta buenisimo boludo la papa esta en mi casa esta muy buena amigo muy buena y muy pelato amigo bueno me estoy quedando sin bateria vamos a comer dale gordo sea culiao mire gordo mire que fachero 160 mango esto no? si que negociazo guachos se paga solo esto bueno guachos acá andamos al ponerle un trago de nafta la logitech que se quedo sin nafta se pincho el tanque no sabe cuando choco cuando choco el perro no se que pincho y entonces nada llego aca con lo justo y le vamos a poner este poquito y le vamos a poner un trago de nafta que tenia hecho por ahitito y nada a ver si ya llego listaa eee esa tapa o lo veo